Hola, bienvenidos a Jira Tutorial, un canal donde podrás encontrar diversos temas de Jira y podrás sugerir temas para futuros vídeos. En esta ocasión vamos a ver cómo heredar el valor de un campo al crear una subtarea. Veamos, en este momento me encuentro en Jira en un proyecto llamado Fuerza de Ventas y voy a utilizar como ejemplo el valor de un campo personalizado. Miremos, acá en esta incidencia llamada FV-1, si la abro, si doy clic en ella, vamos a ver los campos acá a la derecha y vemos que tengo un campo personalizado llamado campo prueba. Esta es una lista desplegable, si damos clic en ella vemos que tiene tres opciones, 1, 2 y 3. Este es un campo que cree para este ejemplo, pero lo que voy a mostrar aplica para campos personalizados, sin importar qué tipo de campo es y también para los campos por defecto que ya trae Jira. En este caso vemos que el campo prueba está vacío, vamos a asignar el valor por ejemplo 1, lo seleccionamos acá, entonces la incidencia FV-1 ya queda con el valor 1 en el campo prueba. Bien, lo que voy a mostrar en este vídeo es cómo hacer para que al crear una subtarea, ésta herede el valor del campo prueba que tiene la incidencia padre. Por ejemplo, en este caso la historia de usuario FV-1 tiene el valor 1 en el campo prueba. Vamos a crear una subtarea de esta incidencia, le damos clic acá en este segundo icono que dice crear subtarea, damos clic, acá nos aparece este campo para poner el nombre, vamos a ponerle subtarea 1 y vamos a dar clic acá donde dice crear. Listo, aquí ya se creó la subtarea 1 y la clave de esta subtarea es FV-22. Ahora damos clic acá en la clave de la subtarea para que nos muestre todos los campos de la misma, damos clic y acá nos muestra que el campo prueba está vacío, lógicamente esta es la funcionalidad por defecto de Jira. Lo que yo quiero hacer es lograr que esta subtarea al crearla herede el valor de este campo prueba de la tarea padre, para que yo no tenga que ir a asignar el valor 1 que era el que tenía el padre y esto lo podemos lograr utilizando las reglas de automatización que nos ofrece Jira. Bien, vamos a crear la regla de automatización. Para crear una regla de automatización debemos ir a la parte izquierda de la pantalla y bajar a la configuración del proyecto. Recuerda que debe ser administrador del proyecto para tener acceso a este botón de configuración del proyecto. Damos clic ahí y se nos cargan unas opciones acá en esta misma barra de la izquierda. Vamos a buscar la que dice automatización, acá está, damos clic en automatización. Bien, nos trae a esta pantalla que dice automatización. En esta pantalla encontramos tres pestañas, una que dice reglas, otra que dice registro de auditoría y otra que dice biblioteca que es donde automáticamente nos trajo. En esta de biblioteca nos muestra unas reglas sencillas de automatización que trae Jira por defecto y acá abajo nos muestra como tal la biblioteca de reglas de automatización que son un conjunto de reglas muy utilizadas en Jira y que tenemos a nuestra disposición acá en esta parte de biblioteca. Si damos clic acá en reglas en esta pestaña entonces acá nos va a mostrar las reglas que tenemos en el proyecto, en este momento no tenemos ninguna y en registro de auditoría nos va a mostrar lo que ha ocurrido con cada una de esas reglas que en este momento no tenemos nada en esta parte de registro de auditoría. Regresamos acá donde dice reglas y vamos a proceder a crear nuestra regla de automatización. Para crear la regla damos clic acá en este botón azul de la parte superior derecha que dice crear regla y nos trae a esta pantalla para empezar a crear nuestra regla. Esta pantalla se divide en dos partes la parte de la izquierda que dice detalles de la regla aquí se va a ir creando una línea con cada uno de los componentes de nuestra regla de automatización y la parte de la derecha nos va a mostrar las distintas opciones, los componentes, los condicionales, nos va a mostrar todos los elementos que podemos utilizar para ir creando nuestra regla. Una regla de automatización la podemos ver como un pequeño programa que nosotros vamos a ir escribiendo. Esta parte de la derecha nos permite ir escribiendo el programa y en esta parte de la izquierda se va a ir mostrando cómo va quedando estructurado el programa que estamos escribiendo. Vemos que lo primero que nos muestra acá es algo que dice nuevo desencadenador, es decir, toda regla de automatización en Jira inicia con un desencadenador, con un evento, con algo que ocurre que hace que mi regla se ejecute y es lo primero que debemos seleccionar. En nuestro caso, lo que va a hacer que nuestra regla se ejecute es la acción de crear una subtarea y acá a la derecha nos va a mostrar todas las opciones que tenemos para seleccionar desencadenadores. Acá en esta parte superior donde dice recomendado nos muestra tres desencadenadores, tres opciones que son las más populares, por eso las muestra en la parte superior. Una es incidencia comentada, es decir, la regla se ejecuta cuando se comenta una incidencia, cuando se pone un comentario. La otra es se cambió el valor del campo, es decir, la incidencia se ejecuta cuando se actualiza un campo. Y la tercera es incidencia creada, o sea que la regla se ejecuta cuando se crea una incidencia, sin importar el tipo, puede ser una épica, una incidencia normal o una subtarea. Entonces vemos que esta es la que necesitamos, incidencia creada. Seleccionamos incidencia creada y acá nos dice la regla se ejecuta cuando se crea una incidencia. Este desencadenador no necesita configuración, o sea que ya queda listo. Bien, damos clic acá donde dice guardar y listo, ya tenemos nuestro primer elemento que es el desencadenador. Acá lo tenemos. Cuando una incidencia se crea, entonces se desencadena o se activa esta regla, se va a ejecutar. Y acá a la derecha ya tenemos más opciones para seguir creando nuestra regla. Entonces lo siguiente que debemos de hacer es especificar que esta regla se ejecute siempre y cuando la incidencia que se esté creando sea una subtarea y no otro tipo de incidencia. Entonces para eso agrego algo que se llama una condición. Doy clic acá donde dice nueva condición y acá me aparecen las opciones que puede utilizar. En esta parte voy a seleccionar este que dice condición de los campos de incidencia. Es decir, comprueba si un campo de incidencia cumple con determinados criterios. Vamos a seleccionar acá condición de los campos de incidencia y acá vamos a indicarle a nuestra condición que el campo tipo de incidencia. Vamos a buscarlo acá donde dice campo. En esta lista desplegable damos clic. Tipo de incidencia. Acá me aparece tipo de incidencia o también pueden buscarlo en inglés si no les aparece en español. Issue type. En este caso es tipo de incidencia, lo selecciono. Y en la segunda lista desplegable seleccionamos es igual a, que es lo que vamos a utilizar. Que el campo tipo de incidencia sea igual a y acá seleccionamos el valor. También es una lista desplegable. En este caso seleccionamos subtarea. Bien, entonces acá ya configuramos nuestra condición. Esta condición va a evaluar el campo tipo de incidencia y si ese campo tipo de incidencia tiene un valor igual a subtarea, entonces la regla se sigue ejecutando. Pero si no tiene ese valor, entonces la regla deja de ejecutarse. Bien, damos clic acá en guardar y acá a la izquierda vemos que ya tenemos dos componentes. El desencadenador, que es cuando se crea una incidencia y una condición que evalúa si la incidencia que se está creando es una subtarea o no lo es. Si es una subtarea va a continuar ejecutando la regla y si no es una subtarea deja de ejecutar la regla. Bien, ¿ahora qué debemos hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a tomar el valor del campo prueba que tiene la incidencia padre y ponerlo en esta subtarea que se está creando. Resulta que en nuestra regla de automatización vamos a tener acceso a todos los campos de la incidencia que está desencadenando esta regla, que en este caso es la subtarea. Pero no podemos ir a tomar directamente los campos de la incidencia padre. Para poder ir a buscar el valor que tiene la incidencia padre en el campo prueba debemos de hacerlo a través de una consulta JQL dentro de la misma regla de automatización y eso es lo que vamos a hacer. Entonces el siguiente elemento que le vamos a agregar a nuestra regla es una acción. Damos clic acá donde dice nueva acción y acá vamos a buscar una acción que se llama realizar consulta JQL. Podemos filtrar a través de este campo o podemos simplemente bajar y buscarla. Acá abajo donde dice avanzada encontramos esta opción que dice consultar incidencias. Busca incidencias mediante JQL. Entonces damos clic acá. Acá nos dice que podemos consultar hasta 100 incidencias usando JQL y que los resultados que nos traiga esta consulta los podemos utilizar en otras acciones que hagamos en el futuro en nuestra regla. Otras acciones que vamos a hacer más adelante usando el valor inteligente que nos muestra acá. El que dice look up issues entre llaves, entre llaves dobles. Eso lo que quiere decir es que los resultados que me traiga esta consulta JQL que vamos a escribir acá en este campo van a quedar almacenados en memoria y en cualquier momento vamos a poder acceder a ellos utilizando este valor inteligente entre llaves dobles llamado look up issues. Más adelante vamos a ver cómo lo utilizamos. Por ahora lo que nos interesa hacer acá es escribir nuestra consulta JQL que nos traiga la incidencia padre que es el padre de esta subtarea que se está creando acá y que desencadena nuestra regla. Bien, vamos a escribir nuestra consulta JQL. Lo primero que voy a escribir es issue key igual a quién? Igual a... Y acá voy a utilizar el siguiente valor inteligente que se usa entre llaves dobles para encontrar la clave de la incidencia padre y es este valor inteligente. Issue.paren.key. Bien, esta va a ser nuestra consulta JQL. Acá lo que estamos diciendo es tráiganos la incidencia cuya clave de incidencia issue key sea igual a la clave de la incidencia padre de la subtarea que está desencadenando la regla. Cuando acá en este valor inteligente indicamos issue está haciendo referencia al desencadenador de la regla que es una subtarea. Ese es el issue, la subtarea. Cuando decimos .parent estamos indicándole que nos encuentre el padre de esta subtarea y cuando le decimos .key estamos diciendo en este valor inteligente entre llaves que me traiga la clave de la incidencia padre de esta subtarea que está desencadenando la regla. De esta manera la consulta JQL va a sustituir todo este valor entre llaves dobles, lo va a sustituir simplemente por la clave de la incidencia padre de esta subtarea y por lo tanto nos va a devolver esa incidencia. Esta es la manera que tenemos para acceder a toda la información, a todos los campos de la incidencia padre de esta subtarea que desencadena la regla. Y esos valores van a quedar disponibles para nosotros en memoria durante toda la el tiempo que estemos acá creando nuestra regla de automatización. Y vamos a poder utilizarlo más adelante haciendo uso de este valor inteligente que dice lookup issues. Bien, perfecto. Entonces damos clic acá en guardar y listo, ya tenemos nuestro tercer elemento. Bien, ahora miremos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es crear una variable dentro de esta regla de automatización. Nosotros podemos crear variables para almacenar información y utilizarla más adelante. ¿Por qué es necesario crear una variable? El objetivo de crear la variable es porque esta consulta JQL me trae toda la información de todos los campos de la incidencia padre. Y yo solamente necesito el valor del campo prueba. Entonces lo que voy a hacer es sacar el valor del campo prueba de todos estos datos que me trae la consulta y almacenarlo en una variable para utilizarlo más adelante. Bien, para crear la variable damos clic acá donde dice nueva acción y bajamos a la sección que dice avanzado. Acá donde dice avanzada tenemos varias opciones, entre ellas una que dice crear variable. Y nos dice define un nuevo valor inteligente para usarlo en esta regla. Es decir, las variables las vamos a manejar como valores inteligentes que deben ser escritos entre llaves dobles. Listo, entonces seleccionamos crear variable y acá nos aparecen dos campos. Uno para asignarle el nombre a nuestra variable y otro para asignarle el valor a la variable. El valor que queremos almacenar en ella. El nombre que le voy a poner a mi variable va a ser campo prueba padre. Es conveniente asignarle un nombre a la variable que nos dé un poco de información sobre lo que queremos hacer con esa variable. Entonces en mi caso la llamo campo prueba padre. Bien, y ahora vamos a asignar el valor que queremos almacenar en ella. El valor que yo quiero guardar en esta variable es el valor del campo prueba de la incidencia que me trae esta consulta JQL. Entonces acá voy a acceder a la información que me devolvió esta consulta y que está guardada en memoria. ¿Cómo accedemos a esa información? Lo hacemos a través de un valor inteligente llamado lookup issue. Vamos a utilizarlo acá. Acá donde dice valor inteligente vamos a pegar ese valor y vemos la estructura. La estructura que tiene esto es, primero que todo, entre comillas dobles aparece numeral lookup issues. Eso es lo primero. Y al final, entre comillas dobles aparece un slash. Estos dos elementos constituyen un ciclo. Lo que van a hacer es recorrer todos los resultados que me trajo esta consulta JQL. Porque recuerden que una consulta JQL me trae un conjunto de incidencias. Puede traer una, puede traer ninguna o puede traer muchas. Hasta 100 incidencias. Entonces yo por medio de este ciclo voy accediendo a cada una de las incidencias que me trae la consulta JQL. Como en este caso no me trae sino una, porque le estoy especificando una clave de incidencia. Y la clave de incidencia es única. En todas las incidencias de Gira tienen una clave única. Entonces en este caso solo me trae una, que es la incidencia padre que yo estoy buscando. Eso es lo que hacen estos dos elementos de los extremos. El numeral lookup issues entre llave doble y el slash entre llave doble. Constituyen un ciclo para recorrer todas las incidencias que me trae la consulta JQL. Y ahora el elemento que hay en la mitad, entre comillas doble vacío, es para yo acceder a los campos específicos de cada incidencia que me trae la consulta JQL. En este caso, como la consulta JQL solo me devuelve la incidencia padre, el ciclo se ejecuta una sola vez y nos va a devolver el valor del campo de esa incidencia que nosotros le indiquemos acá en las llaves doble de la mitad. Entonces acá en estas llaves de la mitad, lo que yo voy a escribir es el nombre del campo cuyo valor quiero extraer de esta incidencia que me devolvió la consulta JQL. En mi caso el campo se llama campo prueba y es un campo personalizado de tipo lista desplegable. Voy a abrir en otra pestaña el proyecto para mirar exactamente cuál es el nombre de ese campo prueba. Acá estoy nuevamente en el proyecto, voy a abrir una incidencia y vemos acá que el nombre del campo prueba está con C mayúscula y un espacio, campo prueba. Voy a ponerlo tal cual como aparece acá. De hecho voy a copiarlo y voy a pegarlo en mi variable. Ya lo copié, me devuelvo acá y en las llaves dobles de la mitad voy a poner el nombre del campo personalizado. Entonces doy clic acá, me aseguro de que no tenga ningún espacio, borro todos los espacios en blanco que hayan y pego el nombre de mi campo, en este caso campo prueba. De esta manera vamos a extraer el valor del campo prueba de la incidencia que me trajo la consulta JQL, que es la incidencia padre de esta subtarea que ejecuta la regla. Bien, perfecto. Entonces damos clic en guardar y listo. Ya tenemos el desencadenador, la condición, la consulta JQL y el valor del campo que queremos heredar almacenado en esta variable llamada campo prueba padre. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Nuestra última acción va a ser asignar este valor que tenemos almacenado en esta variable, asignárselo al mismo campo prueba, pero de la subtarea que se está creando. La subtarea que ejecuta la regla. Y con esto cumpliríamos nuestro objetivo de heredar el valor del padre a la subtarea. Bien, entonces para eso damos clic en agregar una nueva acción y acá vamos a buscar la que dice editar tema. Lo importante es que en la descripción nos diga actualiza determinados campos de incidencia. Bien, vamos a seleccionar editar tema y acá nos va a pedir que configuremos los campos que queremos editar. Acá automáticamente se abre este campo que dice selecciona los campos para configurar y acá buscamos campo prueba, que es el campo al que le queremos asignar el valor que tenemos guardado en nuestra variable. Acá ya lo tenemos, campo prueba, lo seleccionamos acá al check y damos clic por fuera. Ahora, acá ya nos aparece el campo prueba, pero en este campo debemos de ingresar el valor que queremos guardar ahí. Y lo que debemos de hacer es escribir el nombre de nuestra variable entre llaves dobles, porque esa es la sintaxis de los valores inteligentes. Y con eso estaríamos asignando el valor de nuestra variable a este campo prueba de la subtarea. Entonces vamos a proceder a escribir simplemente acá entre llaves dobles el nombre de nuestra variable, campo prueba padre. Y vemos que acá se nos muestra esta opción que dice valor inteligente campo prueba padre. Él lo detecta automáticamente y nos lo muestra como opción. Entonces es muy importante dar clic en esta opción y listo, ya seleccionamos la variable campo prueba padre. Ahora simplemente damos clic en guardar y listo. Con esto hemos terminado de construir nuestra regla de automatización. En resumen, el desencadenador de la regla es cuando se crea una incidencia. Luego tenemos un condicional que determina si la incidencia creada es subtarea o no. Si no es subtarea, para de ejecutar la regla y no pasa nada. Pero si sí es una subtarea, entonces procede a consultar, hacer una consulta JQL para traer la incidencia padre de esa subtarea. Luego guardamos el valor del campo personalizado, campo prueba, en una variable. Lo traemos de la consulta JQL y lo guardamos en esta variable. Y finalmente volvemos a la subtarea y al valor del campo prueba le asignamos el valor que tenemos guardado en esta variable. Y con eso conseguimos heredar el valor del campo personalizado, campo prueba, cuando se crea una subtarea. Perfecto. Ya con esto lo que debemos de hacer es asignarle un nombre a nuestra regla de automatización. Lo ponemos acá. En mi caso, esta regla la voy a llamar heredar campo prueba. Perfecto. En esta lista desplegable podemos seleccionar quién puede editar la regla. Podemos dejar todos los administradores o simplemente dejarlo acá donde dice privado. Solamente yo podría editarla. Y listo. Damos clic acá en activarlo. Perfecto. Acá nos dice se ha activado tu automatización. Entonces ya hemos creado la regla y la tenemos activada en nuestro proyecto. Vamos a dar clic acá arriba en la parte superior derecha donde dice volver a la lista. Si damos clic vemos que ya tenemos en las reglas de automatización del proyecto fuerza de ventas una regla llamada heredar campo prueba. El propietario es usuario 1 dirá tutoriales, el proyecto es fuerza de ventas y acá nos muestra si está habilitada o no está habilitada la regla. Así de fácil podemos deshabilitarla o habilitarla simplemente dando clic en este botón que nos aparece acá. Bien, ahora vamos a probar cómo funciona nuestra regla. Vamos a dar clic acá donde dice volver al proyecto. Voy a ingresar a esta incidencia, a esta historia de usuario llamada FV-3. Y en el campo prueba que está vacío voy a seleccionar la opción que dice 2. Perfecto, acá ya tengo campo prueba con el valor 2. Ahora voy a crear en esta misma historia de usuario FV-3, voy a crear una subtarea. Recordemos este valor para el campo prueba es el valor 2. Vamos a dar clic acá en el segundo icono donde dice crear subtarea y acá vamos a poner subtarea 1. Vamos a dar clic en crear y listo, ya tenemos la subtarea 1 cuya clave es FV-23. Vamos a dar clic acá en la clave de la subtarea, damos clic y acá ya nos va a mostrar los campos de la subtarea. Ahora vemos que en el campo llamado campo prueba tiene el valor 2, que es el valor que tenía el padre, la incidencia padre. De esta forma vemos que nuestra regla de automatización cumple el objetivo de heredar el valor del campo prueba cuando se crea una subtarea. Bien, considero que hemos cumplido nuestro objetivo, espero que este video te sea de mucha utilidad. Si conoces otras personas a las cuales le pueda servir este contenido de Gira, por favor comparte este video, envíales el enlace. Y recuerda que si tienes alguna duda sobre reglas de automatización, puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Recuerda mirar en la parte inferior del video como te aparece el botón de suscribirse. Si te aparece en gris, quiere decir que ya estás suscrito a mi canal. Pero si te aparece en rojo, te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir disfrutando de todo el contenido que subiré próximamente sobre Gira. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.